¡Joder! ¡Para botar no es nunca más! ¿A dónde más verdad? Bueno, vas a ver esto... ¡¡¡Oprima! ¡Gracias! Voy a ir al banco a ver si encuentro cosas... ¡Oste al lado! ¡Dale! ¿Puedo perder tantos? No. ¿Puedo perder tantos? No, no me había fijado. Llegando a la explosión. Ni tiempo ni para hacer nada me dieron. Hijo de puta, que muero es todo eso. Espera que te coloques. No, ¿cuál? Llegando y me estallaron el carro, jodaas. No me dejaron hacer ni mierda. Ni dejaron el carro, no jodaas. Que es la mamá esos, hijo de puta. Alegate. Ojo, el esculatazo es de los bots y que te quiten la puta y la vida. hay aquí claro pero que me ha dado un culatazo y me ha quitado una placa y la vida entera ya porque andas con un chaleco de uno ya pero un culatazo si te bajas de 3 no jodas levántame he mirado todo eso si me voy a ir mirando oh ya pero dame a plaquearme que aquí estoy dentro eh estoy dentro ahora vamos joder y no a veces te has dado cuenta de eso de que no suelte muros a veces hay veces que un muro de nada no lo salta y otro que va te doy privacidad acá y voy para arriba que pasa que pasa que pasa Revive Revive Me voy a agarrarlo entonces A ver que le he gustado No, no, no Batería Batería Tengo batería Tengo batería Tengo batería Tengo batería Tengo batería Tengo batería Ay no, que mierda Flacas, había flacas Dale A la cabeza Ah, vale que le está acá En el siguiente A la toma ahora Pristos Einstein Un noruego No O por ahí, o por ahí ULTRA1 Voy a ir para los lados de canal 7 Se aprovecha a lupial también ULTRA1 Al nights Tengo operación Donde Tengo operación Tengo operación Nuestra operación ¡Au! ¡Estoy ganando, estoy yendo a un RPG! Un RGL, perdón. 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 ¿Tenés mochila mediana al bordo? No, no tengo nada Por aquí han pasado, ¿eh? Donde estoy yo, está... Yo tengo una mochila mediana al bordo Voy Voy, por aquí Quedas interesa, tengo yo Subten! ¿Qué tal? No mira a nadie yo en el mapa Véalo, ¿dónde se ha ido el compañero? No, no miro a nadie Aquí, ¿qué es esto? En el radar no mira a nadie Sí, sí, pues ahí salen Ahorita miro que mato a uno, pero te lo juro que no mira a nadie Pues salen, salen, tengo mochila, me voy a tirarla, ¿vale? Listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo se molestó, debemos mantenerlos juntos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 y este un y un 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 Me está disparando a alguien, ¿eh? No, no, me disparo a alguien de la derecha, ten cuidado. Te va a caer uno, te va a caer uno encima, te va a caer uno encima, por el otro lado, por el otro lado. Si está muerto, lo va a caer uno. Por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado. Si voy yo, lo tiro yo. Están tirando. Ellos están tirando a unos de la derecha, no sé en dónde. Están pegando con estos. Están tirando en el sector, estén preparados. Ahí está, mira. ¿Lo viste? No, 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 no. Cabrón, está... Lo voy a asuntar a un lado. ¿Ves? Me marca en tu torre, me marca en tu torre. Ya, lo estoy mirando yo de frente, ahí está, cabrón. No me puedo parar a agarrar el franco porque me matan. Si me lo distraes, puedo hacer algo. Es que no sé en dónde, yo no sé. Márcame el mapa. Cabrón, ya está marcado. Ahí, búcalo, ahí, búcalo. Ah, vale, la retonda. Disparale, disparale. No, no, la rotonda no, está en el agua, está en... Por cierto. Cabrón, pero disparale. No sé dónde me dice, rastro, este. Ah, vale, tú al otro lado. Vale, es que estoy disparando a otros que tengo un paro. Vamos a matar. Hay gente al otro lado. Yo desde aquí no la veo, tengo un árbol. Por eso no la veía. ¿Sabes? Acaba de pasar un coche para que lo sepapan, ¿eh? Sí, sí. Me está cantando, jugadores. ¿Se tiró para atrás? ¿Este ahí? Sí, de uve. No lo he dispuesto en una mina aquí, cabrón. Si es muy bien. No lo he dispuesto en una mina aquí, cabrón. Es que hay otro equipo, donde la gasolinera hay un equipo, ¿verdad? Que es aquello que yo estaba disparando. Pero ya me ponen, te digo, ¿verdad? No, no, el compañero se está pegando con ellos, ¿eh? No hay mierda, tú. Hola aquí. Yo no hay mierda, tú. Me dan fortaleza haciéndola. No tengo un par de en el tejado. Ya, pero esto no se van, eso se están esperando a alguien. No vale la pena estar con un cabrón que, es que me entendí, peleando con un equipo que no nos está haciendo nada. Sí, pero a mí me disparaba. A ver si lo acabamos de matar, alguien va a venir por este maje. y a mi me disparan de este lado porque cuando estaba yo no podía cubrir cuando estaba de la muerte me disparan de otro lado bueno eso ya se fue a mi te lo que no va a cantar a entramos juntos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, eres un campeón Ya, ¿por qué no? Voy a ser un campeón de mi vida Y tú estás muerto, hombre Vámonos, venga, chao, chao Este no es un campeón Esto no es un campeón Porque tú eres un campeón Ya, si has venido ahí Cuando el mister estábamos ahí ¿Para dónde vas, perrón? Dale para el otro cabrón Que no, bebé, el corte de pesado No, no, no Bueno, está más cara La tienda puede pesada Eso es Rápido, eh Que pesado No, no, no No, no Pero es que No, no Mirad que nos la hayan llevado, está ventanal Se ha borrado el mapa ahora mismo Tío 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 ah ah o la ah uh la 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!